Bueno, vamos a ver. Han cambiado bastantes cosas desde la última vez. Bastantes, bastantes. ¿Veis? Upcoming. Vale, o sea que todavía no. Vale. Por aquí se supone que hicieron bastantes cambios, ya nos iremos viendo. La peña deprimida. Sin medicamentos. Que es una gran preocupación. Vale, o sea que debería ir... Epa. Debería ir por medicamentos. Vale, no sé bien cómo va todo esto, pero entiendo que este núcleo debería petármelo. Vale. Y tengo aquí un enclave. Y varias con las infestadas por ahí. Vale. ¿Y dónde pido yo medicamentos? Es la pregunta. Igual esto por ahí tiene. Una cosa, esto... Sí, con esto se para. Vale. He oído que estuvimos buscando materiales de construcción. Podemos ayudarte con eso. Venga y chat, ¿no? Eso es genial. Vale. Realmente lo que necesitaría es encontrar medicinas. Pero eso me pido de eso y no me voy a gastar de eso. Vale. Y luego este. Bueno, aceptable. Y me sigue alguien. No. Vale. Vamos a intentar. ¿La base cuánto gano? Algo de comida al día. Ah, sí que gano algo de medicina al día. Puesto avanzado para medicamentos. Creo que voy perdiendo los materiales. Pero los medicamentos los tengo. Vale. Vale. No tengo nada porque me requiere conocimientos de mecánica además. Esto podría mejorarlo. Bueno, tengo alguna que... No, que va. Son especializaciones. Y en el jardín. Puedo gastar comida para producir más comida. Vamos a probar. Vamos a probarse. Vale. Y luego aquí. Nada interesante. Y por aquí tampoco. Vale. 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 Esto puede subir. Vamos a ver. Vamos a poner acá esto. y me sigue poniendo la jota esta están todos hechos mierda que tal bueno como iba diciendo esto ahora aquí si vale este de entender que tiene alguna misión pendiente pero no me dice cuanto tal en aparecer no se que nada y lo que debería hacer es ir a por medicamentos lo que pasa es que esta no me dice donde esta me imagino que la deje en la plaga o sea en el joder vamos a hablar aquí informaría correcto total que mapa bueno varias cosas primero cojo el control del líder lo que pasa es que es un momento jodido para hacer eso porque tengo todo bastante cascado ahora de momento no me voy a quedar con el que estoy vale vamos a buscar medicamentos entonces donde puedo dar medicamentos hemos investigado todo eso de por ahí desastreo militar tenemos tres historias pilladas de por ahí y podríamos intentar limpiar limpiar realmente lo ideal sería cacarme a esto eso y luego a esto mi paraso necesitaría llevarme alguno que no esté hecho mierda y no me quedan muchos de esos así que mal asunto o aquí en camas estoy con uno menos de cama lo cual seguramente también me esté bajando aquí no hay cama suficiente es correcto y eso a su vez baja la moral que hace que peleen más entre así y tal y cual perfecto nada voy a explorar esas cosas e intentar ir pillando estas cosas de por aquí yendo yo solo que no me gusta mucho pero es lo que hay ahora tengo que no juego que ya vale creo que me voy a pillar vale explosivos tengo unos cuantos pero quería limpiar primero camino hasta allí así que voy a llevarme algunos de estos y algunos de estos y voy a hacer vale vale van a echarse correcto Se va a quitar esto en un momento Que si, que ya lo tengo que hacer Vale, era como el tutorial Vale ¿Qué es eso? Cómo creer Para nada Vale ¿Qué? Un trío de gritones. ¿Dónde cuál? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Nunca me he quedado claro cómo se curaban estas cosas. Pero vamos. Por ahí no va a ir bien la cosa. Pueden entrar hacia arriba Lo que pasa es que con los lluvres no salen y tal Y he puesto dos medicamentos entonces tres medicamentos al día pero sin embargo tengo cero ¿Por qué? Porque la enfermaría me quita dos Ah vale tengo más uno Lo que pasa es que lo he ido gastando Y esto no lo puedo subir porque no tengo energía y la energía sin tener hueco para Es que es una liada todo esto Bueno venga yo qué sé Alto un tú A ver qué me espera con este tío Yeah, I'm coming Stay right where you are Ver origen de la transmisión de los visitantes O sea que tendría que ir aquí Y ese es el objetivo Y el agente de recompensas Lejísimos Nada ¿A qué es ahí? Estás De coña ¿Cómo voy a llegar hasta ahí? Aunque vaya en coche Aunque vaya en coche es una auténtica locura Ya apenas estoy limpiando el día abajo El visitantes Y ese es los visitantes ¿Cómo me lo ponen allá? Joder Y este no puedo Vamos que me falta influencia Vale, igual sería buena idea farmar influencia e intentar mudarme ahí porque a fin de cuentas estoy en una base muy básica valga la redundancia Dos grandes cuatro interiores pequeños siete exteriores pequeños Este suma 12 y 11 Realmente es mejor sitio este Igual si voy hacia ahí Mientras lo voy limpiando Consiga Consiga Lo que voy a hacer Ir solo con el líder Es un poco locura Y más ahora que se va a hacer de noche Y opción de esperar Así sin más No había verdad No Con depresión Bueno, a ver si no pierdo el líder Que otra opción sería Por el camino Pide otro puesto Que no es base a estos De coña Pero bueno Hacen ruido Por lo que ha dado Y el ruido Questa Un desastre Lo estoy pensando Yo juraría que por aquí Había un puesto Intermedio En su momento Bueno Y como vamos de munición Bueno Es de lo que más tenemos Munición y gasolina No era por aquí Por donde quería ir Pero Puedo aprovechar No era por aquí No creo que no se mueve Pero Sí, eso está cerrado No hay any ¿Qué es lo que te refesó? ¿Qué es lo que te refesó? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, no se le da medicina, esa es buena casi. La noche es muy buena, que no saldría la moral, así que voy a tener que volver a la base. Vale, a la base. ¿Dónde? Ahí está tirado. La verdad lo escucho, pero bueno. A mí me vale. Vale, la única pega que perdí un montón de virotas por el camino y no me he parado a cogerlas. Se habilitó recuperación pasiva mejorada. Ah, es que no lo tenía. Vale. Recuperte de la fatiga dejando que el personaje descansa en base. También procura contar con camas suficientes para todos, cosa que no tengo. Y el traumatismo, cómo se cura. Vale, este en cuanto sube un poco metamoral. Bueno, en general está la cosa bastante... Apena de no tener cafetería. Vale, voy a dejar... ¿Dónde está? Aquí. Me da justas historias. Y... En la base, la tipa esta, cómo va de... Es que no me lo pone. Esto tanto queda que no me lo pone. Elimina... Ah, recuperación pasiva de salud y elimina traumatismos, heridas e infecciones. Con energía, producen materiales. Y eso tiene que aumentar producción. Con lo que ahora mismo estoy ganando 2,5 al día. Vale. Igual lo que sí podría intentar es conseguir energía. Para ganar materiales. Con esto. A cambio de perder... Uno de estos. Gana o mejora habilidad de medicina. ¿Y quién tengo que poder aprender medicina? ¿Mmm? Vamos a ver. Comunidad otra vez. No tiene hueco. Este sí. Este tiene computadoras. Y este también. Igual. Bradford este. Vamos a ver. Entonces, haría darle aquí. Darle aquí. Darle aquí. Mmmmm. Ah, concho. Ya tenía... Vale, pero me la subió. Me la subió. Me la subió. Vale. Vale. Entonces. Oh. Si tuvieramos acceso a agua. Este lugar sería perfecto. Lo que pasa es que no voy sobrado de medicinas. Vale. Vale. Y esto está bajando bastante bien. Eh... Nada. Esto requiere poder para subirlo. Y no tengo poder. Así que... Tengo ya dos motivos para pillar poder. Vale. Y esto está bajando bastante bien. No tengo más que... No sé dónde tengo. Para pillar poder. Tendría que no entraría aquí. Así que... Eso es lo que voy a hacer. Como vamos a tiempo. Vale. Ahora puedes visualizarte. Ya. Eso ya lo hice. Vale. Vale. En comunidad tenía... Que se cure. Yo tengo un poco mejor. Ey. Y además ya tengo moral positiva. Y todo va a ir rodeando. Salvo los materiales. Que lo equilibraría con la energía. Vale. Nada. Hay que hacer lo que hay que hacer. Si por el camino que ya se influencia. Sería ya. Que la influencia es otro 44. Sweet. Uy, sí. 444. Me falta la vida. Vale. Por aquí. Tenía sin limpiar. Esto. Voy a hacer una parada ahí. Voy a hacer una parada ahí. Aunque hay un salvaje. Y eso no me gusta nada. Nada, nada. Para otro día. Sigue como el plan original. Voy a ir hacia aquí. Vale. De hecho. Aquí. Este es. He puesto avanzado dos. He puesto avanzado atrás. He puesto avanzado dos. Podría hacer esto. Destruido zombies cercanos. Me cuesta piezas. Me cuesta la mitad de mis piezas. Nada. Me voy a esperar. No, eso está investigado ya. Es de los Violetas. No sé, que si lo mató va a explotar. Paso. No estoy. No estoy. Vale, aquí hay un puesto intermedio, que es lo que yo recordaba. De anteriores partidas, y tenemos una maravillosa horda dentro de este puesto. Esto es un jornal. Cura las heridas en la enfermaría. Cuesta avanzada de municiones potenciales. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. De todas formas, quiero ir liberando eso para ver si puedo ir a este sitio, que me imagino que me permitiría tener la zona bastante controlada. Vale. ¿Por dónde se va hasta aquí? No se puede reclamar, vale, entonces espera que lo voy a reclamar ya. No se puede reclamar. 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 Vale, requería influencia para subirlo. Vale, ¿y dónde deposito? No tiene para depositar, claro. ¿Cómo no? Y el clic de reclamar. Y el clic fue este. Bueno, realmente para lo que cubría, me debería mejorarse. No va a suceder. No va a suceder. Este no se puede mejorar. Este no se puede mejorar. Y este que si se puede mejorar, me requiere cositas que no tengo. Vale. Y ahora mismo, gano una miseria al día de comida, pero bueno, la gano. Loader. No hay espacio para eso. Vale. ¿Y la puerta no la puedo cerrar? Esto sería aquí Almazado, ahí estamos Dejo esto, dejo esto Dejo incluso esto Dejo esto Una pena que esta no la puedo dejar Municiones sueltas Bueno, tampoco es tan mala idea Y ya lo cojo de esto Y esto de aquí Strip clean Vale, todo limpio Vale, tú estás recargado No sé Vale, si encuentro Lo de energía Que creo que eso se lo doy adelante Pues igual abandono a este Y cojo el de la energía Porque me vendría mucho mejor No tengo ganas ahora mismo de contagiarme Gracias Y esto tiene pinta de ser lo de energía Que a su vez Vale, pues Cambio de primeros otra vez Sí, este es el lugar correcto para otro ¿Dónde? ¿Dónde y por qué? Hostias, requiere dos mil Pues yo no he liado, mirad Eso es Eso es ¿Dónde está? Eso no está No me vamos a estar No me vamos a estar ¿Aquí? No me vamos a estar No me vamos a estar Confiding shape And ready to get to work ¡Gracias! Un buen problema Un problema es el de que requiera tantísima influencia a este ... Bueno, parte positiva, ninguna porque estoy poniendo una burrada de influencia igualmente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 pero me hondas en la ruina va la comida no me la he quitado pero la medicina si que cabrón si hola mi nombre es Rey Santos no me conocen pero me gustaría ser mi miembro aquí en Trumbull Valley estamos buscando buenos gente que van a trabajar para construir esta tierra si eso te parece te recomiendo que levantes tu cosas y nos acompañe hay que vivir en Trumbull Valley no nada esta es la mierda esta es la mierda hay que mi espalda sin ni la maldita que no entiendo que no entiendo se va a hacer un cuerpo Y así es como lo que no se ha vivido. Fuah. Que mala belleza. Pues... Definitivamente no estoy hecho para pasar ella. Así que nada, esto va a quedar en experimento. Creo que me voy a pasar una partida de terror y hasta que la pase no me vuelvo a atrever con este. Porque me acaban de liar durísimamente. La parte positiva... Que ahora necesito menos comida. Y tengo camas suficientes. Pero menuda liada, joder. Y fui a coger además uno de los que está más tocado. Arroyo. Te has ido al carallo. Jefe militar. Alguacil. Y además era médico, coño. Vale. Me quedo con esto. Y además... Es que requiere de esto. Pero bueno. Venga. Medicina. Vale. Vale. Pues nada. Vamos a quedarnos así. De momento. Poco avance. Poco, poco avance. Y como esto siga aquí la siguiente vez que entre va a ser muy gracioso. Pero bueno. Eh... Lo que haré... La próxima vez. Bueno. Se me ocurre... Es que claro, tengo... Tengo otra comunidad que ya está en terror. Pero eso no lo he estado guardando. O sea, grabando. Entonces... Ay, no quería continuar. Bueno. Eh... Lo que voy a hacer es seguir con esta. Con la que estoy. Pero bajando la dificultad. Prefiero seguir con los personajes que ya... Conozco. Que no... Este lo he usado para multijuegar. En fin. Eh... Lo dicho. Voy a coger la otra comunidad. Lo voy a mover a terror. Que eso lo haré la próxima vez que siga. Y... Y eso es lo que hagamos. Bueno. Otra opción que tengo... Es que da igual. Quiero... Quiero bajar la dificultad. Es que... Podría... Aplicar el constructor este. En la nueva. Es que no se ve como iba este. Pero... Es que no se ve como iba este. Desde el mundo de... Miembro será. Bueno. No se. Pero mire. Targa. 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 Vamos a dejarlo así. Aceptar. Los tríos de Feral. Y los juggernauts. Loquísimos que hay aquí. Son demasiados. Vale. Efectivamente. Se organiza todo. 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 No sé cómo se hacía. Bueno. Tengo que buscar varias cosas. Pero una de ellas es. Como mover. Nombro. De. De una partida a otra. Pero bueno. Por lo demás. Sigo queriendo tener lo mismo. Que va a ser eso. Eso. Y. Dormitorios. ¿Para? Sí Porque si no, solo tengo Ah, no, estoy a cero camas, está bien ¿Aquí qué tenía antes? Ah, jardinería Debía ser jardinería Sí Vale, pues Ey, y me han dado un montón de influencia de vuelta Como si sí que puedo trabajar Vale, pues nada Otro día seguimos con más Tenemos esta que va a Jefe Militar Esta que va a Comerciante Este que va a Jefe Militar también Y este que va a... Y quiero ver Cómo conseguir Esto lo tengo que ver con calma Tengo que ver cómo conseguir Cómo conseguir mover miembros de la comunidad Porque si puedo meter aquí otro constructor De los que tengo en el legado Pues genial Pero bueno Hasta aquí por hoy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!